Belli se siente más que orgullosa de adentrarse en los corridos tumbados y declaró recientemente en un medio de circulación nacional que está muy feliz con el recibimiento que sus fans han dado a su incursión en este nuevo género. Me da mucha emoción porque la respuesta del público siempre es con mucho cariño porque a pesar de ser un género en el que apenas estoy incursionando, los corridos son algo nuevo para mí. Estoy feliz cantar lo que me gusta, escribir mis canciones, defenderlas y el que conecte así me da mucha satisfacción. Bellinda. La cantante considera que el éxito de esta nueva etapa se debe a que sus canciones están impregnadas no solo de buen ritmo, sino de sinceridad y alma, ¿sirá? El público sabe que las canciones vienen de una parte genuina y honesta y así es más fácil conectar. Cuando haces así las cosas, siempre se notará algo diferente, más profundo, se sienten más conectados con las letras. Bellinda. Pero esta receta del éxito tiene un ingrediente especial que Bellinda le pone, ya que considera que es una de las pocas personas que se atreve a ser completamente creativa al mezclar distintos géneros. Siempre, creativamente, he tenido muchos. No sé de qué otra manera decirlo, como para expresar lo que siento, para mezclar diferentes géneros como lo fue amor a primera vista porque antes nadie había hecho esa mezcla de cumbia con lo urbano. De linda. Belli anda con todo. ¿Y a ti te gusta su nueva etapa? Si tu respuesta es no, no te preocupes, pues la famosa consiente a todos sus fans. Para octubre, Bellipop estará de regreso con una colaboración con Kenya Oz. ¿Te lo esperabas? ¿Qué opinas de esto?